¡Cosete el ritmo de Mar Azul! ¡Cosete el ritmo de Mar Azul! Y no sé quién es la que ¡Oy! ¡Oy! ¡Van a lejos del tiempo! ¡Y por favor sigan los amigos de Dios de Gato! ¡Vaya para nosotros festejada la señora María! Esa negra rubia que todos prefieren ¡Sí, señor! Y los entablen por su sabor ¡Ay! Esa negra rubia que todos prefieren Y lo hacen tal vez por su sabor Hay que gozar la vida contento Y brindle con barco superior Y lo hacen tal vez por su sabor Hay que gozar la vida contento Y brindle con barco superior Y lo hacen tal vez por su sabor 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 No te olvides, no te olvides 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 No te olvides, no te olvides 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 No te olvides